El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, acompañados de miembros de su equipo de gobierno municipal, ha visitado en el día de hoy la chumbera, ubicada en el corazón del Sacromonte, para responder a varios asuntos de actualidad. El primero de ellos, responder al Partido Socialista sobre la acusación de que el albaicín pueda perder su declaración de patrimonio de la humanidad por la Unesco. También las negociaciones con los inquilinos de las Casas Cuevas del Cerro de San Miguel y, por supuesto, también las declaraciones del Partido Socialista acusando al Partido Popular de tener abandonada la huerta de San Vicente. El barrio del albaicín no perderá su declaración como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Así de rotundo se ha mostrado el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ante las acusaciones del Grupo Municipal Socialista. Ya sabe usted que yo le digo al señor Cuenca y sus concejales que son asustavecinos, es decir, se pasan la vida asustando a los vecinos. Ahora vuelve a asustarlos con que se le va a retirar la declaración de patrimonio de la humanidad. No tiene nada que ver una cosa con otra, ni se va a retirar. Igualmente, la edil de urbanismo Isabel Nieto ha anunciado que están a la espera de la autorización judicial para comenzar con los desalojos en las cuevas del Cerro de San Miguel Alto, a las que sigue considerando como hoyos artificiales en lugar de viviendas y con un riesgo claro para la estabilidad de esta colina. Hemos pedido autorización judicial porque no puede ser de otra manera y eso urge el arreglo de esa zona. Y siempre dejar claro que no son casas cuevas, que eso sí es típico de Granada y que eso es algo protegido patrimonialmente. Estos son agujeros artificiales que se están haciendo y cada vez hay más. Y precisamente porque cada vez hay más, cada vez es más peligroso porque se ha convertido el monte ese en una especie de queso gruller. Temas de actualidad los que han atendido desde el equipo de gobierno municipal en la protocolaria visita de barrios que en esta semana ha tenido lugar en La Chumbera, en el barrio del Sacromonte, y en el que también se ha anunciado la intención del Ayuntamiento de unir el Camino del Avellano con el Sacromonte por un puente, camino que pretenden restaurar a petición de la Asociación de Vecinos del Albaicín.